Audio Guía de Canarias. Totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Ficar. Siempre contigo. Ficar. Ficar. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Saludos sean ustedes. Saludos sean ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Ayer le ofrecimos un programa dedicado a Fitur, un programa en el cual se daba a conocer las excelencias de nuestro pueblo, del archipiélago canario, de todas y cada una de las islas, de sus atractivos, de los atractivos que nosotros conocemos, pero que las personas que viven en el exterior, que viven en el extranjero, pues no los conocen. Los que han venido y han repetido, evidentemente que sí, pero los que no han visitado Canarias ignoran el paraíso con el cual se pueden encontrar si nos visitan. Hoy vamos a hacer un programa también dedicado, un segundo programa dedicado a lo que aconteció en Fitur en estos días pasados. Se inauguró el día 18 con un éxito de participación, de presencia de profesionales del sector del turismo, también destacando a los responsables representantes de ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno de Canarias. Así que comenzamos hoy con este segundo programa dedicado a la ventana abierta al exterior por parte del archipiélago canario para dar a conocer sus atractivos, su belleza, todo lo que ofrece en general. Gracias por ver el video. Sonia Álamo, concejala de turismo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, la capital de Fuerteventura. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Sisto. Bueno, aquí estamos en Fitur. Sí, una edición más. Y no podía faltar, lógicamente, la capital de la Isla Majorera. Sí, así es. Pues mira, otra edición más. Yo creo que está en la edición de la recuperación económica y turística de Canarias en general. Y bueno, encantadísimo de estar en este renovadísimo stand de Islas Canarias en nuestro apartado de Fuerteventura. Y como el capital de la isla, pues no podríamos perder la oportunidad de difundir las bondades del municipio de Puerto del Rosario aquí en esta edición de Fitur aquí en Isfema. Bueno, ¿y cómo van las cosas? ¿Cómo han ido a partir de esos momentos que hemos atravesado tan duros? Bueno, pues yo creo que han sido favorecedores para todos a nivel general, pero para Fuerteventura y para Puerto del Rosario a nivel particular, ¿no? Se han incrementado el número de cruceristas porque en su mayoría son... Muchos cruceros llegan a Puerto del Rosario. Exacto, cruceros en más de un 20% con datos previos a la pandemia en relación con los que estamos registrando en esta temporada 2022-2023. Tenemos previsto la recepción de más de 250.000 cruceristas a lo largo de toda esta temporada, desde octubre hasta mayo del año que viene. Con lo cual, pues bueno, posicionándonos de una manera bastante consolidada en el sector del turismo de crucero, ¿no? Y para el canario que no haya visitado Puerto del Rosario, ¿qué le dirías para incentivarlo a que cuando vayan a Fuerteventura le visite? Bueno, pues que Puerto del Rosario es la capital de la isla, como tú bien comentas. Tenemos un tejido comercial y gastronómico el más importante de Fuerteventura. Zonas comerciales abiertas grandes con zonas que son dignas de pasear, de ver, de saborear. Tenemos un tejido gastronómico muy importante. Más de 90 establecimientos gastronómicos con una gastronomía canaria increíble, muy buena, con productos muy frescos. Hay que ver cómo se ha consolidado, se ha profesionalizado la gastronomía, la restauración, la hostelería en el archipiélago canario. Así es, sí, sí, tenemos unos productos muy frescos. Es un atractivo turístico. Sí, yo creo que es la tercera, según estaban comentando en tema de turismo, la tercera razón por la que vienen a visitarnos a Canarias es la comida, la gastronomía. Sol, playa, gastronomía, senderismo. Es un atractivo más, obviamente. Y luego la paz y la tranquilidad que se ofrece, ¿no? Sí, contamos con unas playas, banderas azules, que todos los años renovamos nuestro distintivo de calidad ante el Ministerio de Medio Ambiente con un distintivo azul. Tenemos tres playas de bandera azul y, bueno, unas playas envidiables, la verdad, con una calidad muy buena en infraestructuras, dotadas con servicios de salvamento y socorrismo. Tenemos, como te comentaba, zonas comerciales abiertas, centro comercial también que cumple las expectativas de los compradores o de las personas aficionadas a la compra más exigentes. Te digo, para pasar esos días y esas horas en Puerto del Rosario, cumplimos con creces, con esas necesidades principales de las personas que demandan tranquilidad también en un destino turístico para sus días de descanso. Y la conectividad que llega hasta Fuerteventura y, concretamente, también hay que decirlo, a Puerto del Rosario, porque por aire y por mar... Somos la entrada de cruceristas y de turistas en la isla, ¿no? Es una conexión que tienen ustedes que otras islas en Canarias ya les gustaría, ¿eh? Efectivamente, recibimos vuelos, pues, de más de 30 destinos de toda Europa. A menos de 4 horas tenemos, pues, vuelos directos desde el norte de Europa a Fuerteventura, ¿no? Estamos hablando de que si estamos ahora aquí en Madrid a 5, 4 o 5 grados, pues, en nada coges un vuelo, te pones a Canarias que estamos en 20, 22 grados, ¿no? Con lo cual, pues, Fuerteventura, obviamente, cumple con esa premisa también de máxima conectividad aérea, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte y mucho acierto. Que parece que las cosas van bien encaminadas. Sí, sí. Yo espero que sí. La tendencia es muy favorable para Canarias y para Fuerteventura en general. Y, por supuesto, en Puerto del Rosario, pues, no podíamos ir en contratendencia, ¿no? Vamos sumándonos a ese efecto positivo y favorable que están viniendo con buenos vientos. Y, bueno, esperamos que sea de aquí para todos. Pues, muchas gracias. Buena estancia en Fitur, en Madrid. Igualmente. Y feliz regreso a tu querida isla Majoreta. Muchas gracias. 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 Emilio Navarro, señor alcalde del municipio de Santiago del Teide. ¿Ha finalizado ya el año jacobeo o aún...? No, ciertamente no, porque el decreto nos lo comunicaban en marzo del 2022. No cumplíamos el año completo. Es verdad que finalizaba el 31 de diciembre. Pero hemos hablado con don Bernardo, el obispo de Tenerife, y nos ha concedido la enviación hasta el 12 de febrero. Y, bueno, vamos a poder llevar esa proporción de la Puerta Santa, ¿no? Un acto cultural y religioso hasta el 12 de febrero. Y también aprovecharemos que coincide con la floración del almendro. Y la verdad es que va a ser una oportunidad para visitar Santiago del Teide, disfrutar de lo que nos ofrece la naturaleza, pero también de la parte cultural y religiosa que tanto nos une a ello. Y a mí me ha contestado la pregunta que yo le iba a realizar. El almendro en flor, otro de los grandes atractivos turísticos. Sí, sí. Además que estaba ahí como algo como la Puerta Santa, que al final también no deja de ser un dinamizador también económico. La naturaleza nos ofrece esa floración del almendro. Y con la estampa que nos dejaba, las coladas volcánicas del chingero, pues hace que sea un espectáculo que podamos vivir en Santiago del Teide. Y es que es verdad que este año se ha retrasado un poco esa explosión de la floración del almendro, pero esperemos que ya antes, final de este mes, podamos ir disfrutando de ese maravilloso espectáculo de la naturaleza. Municipio de Santiago del Teide, un municipio que puedas aprovecharlo para todo. Yo creo que lo podríamos simplificar ahí casi, ¿no? Sí, efectivamente. Decíamos al principio desde la costa hasta la cumbre, ¿no? Podés disfrutar de una experiencia de visita a los cetáceos, de cualquier actividad deportiva también vinculada con el mar. Podés recorrer nuestras medianías, disfrutar también de Tamaymo, de Arhuayos, de cualquier núcleo. En la parte alta, que ya hemos expuesto en esta entrevista también todo lo que pueden hacer los municipios. Y al final, pues bueno, también la parte gastronómica, ¿no? Que también es importante. Importantísimo. Que llevamos un producto ya, una marca propia que tiene Santiago del Teide, que la próxima semana estaremos aquí también en Madrid Fusión, pues vendiendo esa parte, el sector primario, esos productos de excelencia que tiene Santiago del Teide, que al final son transformados en las cocinas de nuestro municipio. Y con esos caldos también, nuestros vinos, que también son importantes, que tenemos una presentación también de un vino nuevo del municipio. Y que espero que sea del agrado de todos y que puedan vivir una experiencia completa, ¿no? En Santiago del Teide hay que destacar también algo que a mí me encanta, ¿no? Que es la artesanía. Y allí, en cuanto a alfarería, es uno de los municipios que destaca, ¿no? Sí, creo que somos un referente, ¿no?, de la construcción de ese centro de residentes que tenemos, no tanto en Chiñero, pero en este caso en toda alfarería que tenemos en Arhuayo, donde vamos trabajando hace mucho tiempo. Ahora precisamente estábamos con una actuación dentro del mismo, modernizándolo, llevándolo a esta parte también de la digitalización, esa inteligencia que venimos hablando, ¿no?, durante mucho tiempo, pero que es verdad que allí lo estamos aplicando, ¿no? No solo son titulares, sino que lo estamos aplicando. Estamos renovando todo el centro y espero que ya a lo largo de este primer trimestre vamos a inaugurar ya esa nueva remodelación que le hemos dado al centro de alfarería. Si me parece, nos vamos hasta la costa. Ahí los gigantes, máximo atractivo si cabe turístico, una auténtica maravilla para disfrutar, como ya he apuntado anteriormente, de distintos aspectos que ofrece la mar, la costa y todo el entorno. Sí, bueno, yo creo que la naturaleza nos ha brindado con esos maravillosos acantilados, ¿no? Y le decía antes en una entrevista, me hablaba una compañera del producto del cetáceo, pero es que al final es un acuario natural, porque es verdad que tienes todo, puedes disfrutar de una cantidad de especies ahí en Santiago del Teide, con esa protección también, porque es una zona protegida además, y el santuario también de las ballenas que tenemos en Santiago del Teide, de allí en nuestra costa. Entonces, bueno, puedes disfrutar de toda esa experiencia, de todo lo que te ofrece la naturaleza en un acuario natural y sin pagar, todo gratis. Bueno, pues quiero concluir también con lo que ya he apuntado anteriormente, la gastronomía. Hay que verlo, sigo también insistiendo en el día de hoy, los profesionales que tenemos en Canarias, cómo han crecido, cómo se han consolidado como verdaderos amantes de su profesión, cómo la respetan. Y, bueno, ahí está. Ahí está el hecho de que los restaurantes, la hostelería, la restauración, donde quiera que vayas, está prácticamente lleno. Sí, efectivamente es cierto. Yo creo que del trabajo de muchos que han hecho y han puesto en valor la gastronomía en Canarias, hemos visto como los jóvenes valores que se van introduciendo a las diferentes cocinas de los restaurantes, van haciendo un trabajo fenomenal. Hay que felicitarlos por ese trabajo que han venido desarrollando y que nos posicionemos como un referente. Ciertas estrellas Michelin en Tenerife, muchos soles de resol, no sé la cantidad, pero hay muchos soles de resol también en la isla. En los gigantes hay algunas estrellas Michelin. Teníamos ahí el restaurante de los hermanos Padrón, que, bueno, ahora la situación de la pandemia... Se han trasladado. Se han trasladado, pero queremos recuperarlos pronto también con un proyecto que siempre han tenido ellos en mente para el municipio. Pero, bueno, hay muchos jóvenes que van haciendo cosas muy positivas en el municipio y la próxima semana estaremos aquí con esta marca gastronómica, poniendo también con diferentes talleres, diferentes productos, bueno, productos vinculados al sector primario, que es la excelencia que tiene los productos de Santiago Arte. Señor alcalde del Ayuntamiento de Santiago Arte, Muchísimas gracias, mucha salud, mucha suerte y mucho acierto. Gracias, Sisto, ha sido un placer como siempre. Y gracias a ti por la ayuda que nos hace siempre a divulgar un municipio como el nuestro, a llevarlo a cada rincón de Canarias y puedan conocer un poquito más nuestro municipio. Difundirlo nuestro, ¿no? Efectivamente. Ponerlo en valor. Gracias, Sisto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Y aquí también no podía faltar evidentemente la presencia del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, don Luz Lleray Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muy contento de estar aquí en este stand de Canarias como no puede faltar el mejor municipio del archipiélago, que nada más y nada menos que San Cristóbal de la Laguna. Bueno, para mí por lo menos. ¿Usted lo dice? Bueno, cuéntanos, ¿qué gestiones están realizando aquí en Fitur para, bueno, lógicamente buscar esas posibilidades de atraer más turismo, si cabe, hasta San Cristóbal de la Laguna? Cierto es que nosotros venimos aquí con una intención muy clara siempre de hablar de un turismo totalmente diferenciador al seguro de playa y sol, ¿no? Ese turismo que nosotros buscamos es un turismo de máxima excelencia, un turismo que busca desde una agenda cultural amplia y abierta, que nosotros la tenemos, hasta conocer nuestra historia, degustar, pues, la gastronomía de nuestras costumbres culinarias. Y por otra parte también un turismo que busca en muy poco espacio de tiempo y sobre todo para ese desplazamiento tener todo, ¿no? Desde la naturaleza, pasando por la maravillosa historia de nuestras calles y, por supuesto, también esos servicios que nosotros estamos ofertando que nos hace ser un producto destacable dentro de Canarias. Pero también hay una parte de costa importante, destacada, zona de medianía, zona de cumbre, mucho ofrece la laguna y también, por supuesto, ya con ese broche fantástico extraordinario como es el casco histórico. Así es, somos, digamos que la excelencia personificada, ¿no? Somos la única ciudad de Canarias, como bien usted sabe, que tiene esa distinción de ser patrimonio mundial de la humanidad. Pertenecemos a ese gran grupo de 15 grandes ciudades de España que ofrecen lo mejor de lo mejor en cuanto a este sector y, por supuesto, nosotros también a eso le damos esa fortaleza que requiere, ¿no? Es decir, intentar compaginar desde la sostenibilidad de ese turismo ahora que exige también de recorrer espacios al aire libre, que nosotros somos la mejor ciudad para ofrecerles esos espacios. Y también, por supuesto, ese binomio, digamos, entre lo natural y también lo urbano, ¿no? Somos una ciudad como Polita, somos una ciudad que ofrece un servicio amplio de restauración, somos una ciudad que transpira cultura, que da a sus visitantes un espacio en el que se sientan confortables, en el que se sientan cómodos y, sobre todo, se sientan queridos. Y eso la laguna está en disposición de ofrecerlo. Si me permite, al margen de todo lo que ha apuntado, señor alcalde, me gustaría añadir el trabajo inmenso que también se hace, se realiza en San Cristóbal a la Laguna, como es el mantenimiento del ganado vacuno, que posiblemente sea el lugar donde más cabezas de ganado existen en la isla de Tenerife, yo creo que de Canarias, en este tipo de ganado, y, por otro lado, también la agricultura. Son sectores importantes, el sector primario, sin olvidarnos de la pesca, aunque sea en, bueno, en menor medida, pero también tiene su espacio destacado. Cree y está en lo cierto. La Laguna es el municipio que mayor aportación en cuanto a las explotaciones agrícolas y ganaderas tiene de toda Canarias. Es un sector, el primario, en el que estamos potencializando con la regeneración de espacios que estaban en el olvido, para que se puedan trabajar y tener la propia alimentación, esas cabezas de ganado trabajadas también por aquellas explotaciones que quieran y que hemos puesto a disposición por parte del Ayuntamiento, esos suelos. Bueno, y también hay que destacar muchas cosas y una de ellas muy importante son las maravillas de edificios eclesiásticos con las que cuenta San Cristóbal a la Laguna, que es un atractivo y un reclamo más para los visitantes. Así lo es. Y estamos tan convencidos de ello que hoy justamente vamos a potenciarla. La Semana Santa la venimos a exponer a el mundo, nada más y nada menos que a la capital, a Madrid. Esta tarde estaremos encallados haciendo esa escenificación de una Semana Santa que nada tiene que envidiar a otra, pero sobre todo que destaca mucho más por esa sensación de pertenencia que tienen los laguneros, seas o no creyentes, para con ellas. Y las destacadas romerías que se han acabado no solamente en el casco, digamos, de San Benito, en el casco de la Laguna, sino también en distintos barrios, muy importantes y destacadas. Así es. Don Luis Geray Gutiérrez, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte, mucho acierto y mucha salud. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. 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 Bueno, hemos estado en el casco de San Benito. Hemos dado pasos importantes a pesar de las dificultades, no solo Lagomera, sino también Canarias. Tenemos un eslogan muy atractivo que es naturalmente mágica. Lagomera es una isla extraordinaria por sus valores naturales, culturales y ambientales. Y lo que queremos es retomar nuevamente que llegue el turista y que llegue el turista que gasta, que se preocupa por conocer nuestra realidad. Y desde luego, el año 2022, 31 de diciembre, ha sido un año bueno, porque aunque no hemos recuperado el número de turistas, sí hemos incrementado la media de pernoctaciones y el gasto medio por turista. Por tanto, Lagomera ha dado un paso importante y Canarias va a dar un paso también importante. A pesar de las incertidumbres y a pesar de los inconvenientes habidos hasta ahora, el año que viene, este, el año 2023, es un año extraordinario para Canarias porque es el sector económico que genera riqueza y empleo independientemente de que hemos de diversificar la economía. Yo estoy seguro que será un año bueno para Lagomera, extraordinario como lo ha sido siempre, y desde luego excepcional para Canarias. ¡Gracias! Paul Camacho, señor consejero de turismo del cabello insular de la isla de La Palma, de la isla bonita. De la isla bonita, así es, y ahora más bonita que nunca, ¿no? Como bien dice el nuevo eslogan de la isla de La Palma, esa segunda parte de la campaña, por mil razones bonitas. Esa es la isla de La Palma. Bueno, ¿y cómo están las cosas ahí en La Palma? ¿Cómo está transcurriendo todo esto después de lo acontecido? Bueno, turísticamente hablando, la isla de La Palma durante el año 22 ha tenido unos datos bastante importantes, bastante importantes que han ayudado a esa recuperación económica de la huella que ha dejado una desgracia que nadie ha querido y que tanto daño ha hecho a todos los palmeros. Pero bueno, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que, siempre lo digo, ¿no?, usar todo aquello malo que nos ha quitado el volcán, quitárselo nosotros ahora al volcán. No podemos hacer nada, mirar hacia detrás en una catástrofe como la del volcán no tiene solución. La solución es apoyar a todo el pueblo palmero y que el turismo sirva, ¿no?, como ese apoyo para que la economía de la isla de La Palma vuelva a resurgir. Turismo es puestos de trabajo, turismo es economía, turismo es progreso, y qué mejor que ahora, ¿no? Que el turismo sea, repito, ese pilar fundamental y que también todos aquellos que nos visiten conozcan la isla de La Palma y vayan aportando ese granito de arena como lo han hecho desde que, desgraciadamente, se inició la erupción volcánica con ese apoyo incondicional a todo el pueblo palmero. Y muchos de los que han visitado la isla por primera vez han podido comprobar por qué se le llama la Isla Bonita. Sí, creo que ahí también, oye, han podido disfrutar de la gente, disfrutar de sus paisajes y disfrutar de todos esos recursos que, como bien dices, ¿no?, hacen que la isla sea llamada la Isla Bonita. Y hoy hemos hablado mucho de ello, de la gastronomía y repostería. A ver qué, hombre, ¿eh? Hombre, yo creo que si hay isla donde la repostería, gastronomía tenemos, muy buena en toda Canaria, si hay isla donde la repostería es bandera, es la Isla de La Palma, la tradición, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, la gastronomía en la Isla de La Palma, o la Isla de La Palma, tiene un plus que es esa gastronomía. Que, oye, es que toda Canaria la tiene, pero bueno, también tenemos nuestra gastronomía, nuestra repostería que nos hace ser diferentes y también nos hace tener un sabor mucho más dulce de lo que es el destino. Raúl, no ha hecho falta para las clases del turismo, porque yo creo que está ya todo dicho, ¿eh? Y el que no conozca La Palma lo que tiene que hacer es visitarla. Eso te, eso quería recordar, ¿no? Lo que queda es, el que no conozca La Palma lo estamos haciendo muy mal, tiene que ir a la Isla de La Palma. Y aquel que ha conocido la Isla de La Palma seguro que repetirá, porque la Isla de La Palma es esa isla hermana, esa isla que engancha y esa isla donde podemos descubrir todo lo que nosotros nos podemos imaginar y mucho más. Raúl Camacho, señor consejero de turismo de la Isla de La Palma, muchas gracias por atendernos y para adelante, con fuerza. Muchas gracias a ustedes por darnos esta cobertura, por llegar a todos esos hogares y por dar a conocer también con ese granito de arena a través de las cámaras que la Isla de La Palma es una isla que merece la pena visitar. Muchas gracias. Gracias, consejero. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Y continuamos aquí en Vivir en Canarias oficiéndoles más datos de lo acontecido recientemente en la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en la capital de España. Ahora es el momento de ofrecerle manifestaciones que nos realizó el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, y también las palabras que nos ofreció la ministra de Turismo, María Reyes Maroto. Bueno, quédense con lo que apunta la señora ministra en cuanto al destino turístico que considera de mayor atractivo y con mayores excelencias del mundo. Señora ministra, ¿hablamos de turismo? Si a usted le parece. Por supuesto, soy la ministra de Turismo del Gobierno de España. Es un tema del cual creo que estoy capacitada para hablar. Totalmente. Bueno, ilusionante lo que estamos viendo aquí en Infitur en esta jornada de inauguración, ¿verdad? Bueno, sin duda. Creo que es fruto del trabajo que hemos hecho de proteger al sector y ahora de invertir en el sector. El ánimo se palpa. Es una feria distinta, una feria donde hablamos ya de la recuperación plena del destino, en este caso de Canarias, pero también con ambición. Queremos seguir mejorando el destino, que esté mejor conectado ese vuelo que ya tiene Tenerife con Nueva York. Nos anima a pensar que puede haber una mayor conexión también con Asia y sobre todo seguir mejorando nuestras islas en el ámbito de la sostenibilidad, unas islas que tienen también en la digitalización, a captar a ese cliente que viaja última hora y donde podemos encontrar una conexión con las islas y, como digo, recompensa de un trabajo bien hecho, satisfacción, pero este gobierno sigue con su hoja de ruta de que los fondos europeos también hagan del turismo un sector moderno. A ver si es posible desde el ministerio que usted dirige recuperar para la isla de La Palma las conexiones con las aerolíneas alemanas que han desistido de estar conectadas con la isla bonita. Estamos trabajando. Mantener el incentivo a la conectividad con AEN ha sido muy importante porque eso abarata también los viajes y, por lo tanto, es un incentivo para que las aerolíneas vuelvan a la isla. La isla está renaciendo y estoy convencida que en el año 23 vamos a conseguir efectivamente dejar atrás ese dolor, esa frustración que tienen los palmeros por el impacto del volcán, también de la pandemia y empezar a ver ese renacer por el que todos estamos trabajando. Concluyo. ¿Cree usted que Canarias es el verdadero para aviso, el lugar idóneo para ir de vacaciones, ir de ocio por todo lo que ofrece? Sin duda. España es maravillosa. Yo como ministra del Gobierno de España tengo que hablar del destino a España, pero Canarias tiene todos los elementos para que el turista disfrute. Tiene experiencias únicas, así que animo a todos los que nos escuchen a que si este año no saben dónde ir, qué mejor motivo que viajar que Canarias. Muchísimas gracias. Sí, ministra, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 , señor. Gracias. 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 Son minerales. Son minerales que encima de nuestras frutas. gracias. 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 La época. Por ejemplo, tenemos mangos, tenemos... La fruta que ves aquí, todas se dan Canarias. Y algunas que no hay, por ejemplo, ahora, como por ejemplo el Mamey, que también se dan Canarias. Lo que pasa es que no se comercializa mucho, pero es una fruta que también... Principalmente hay dos puntos de la isla que se dan mucho, que es en Igueste de Candelaria y en Igueste de San Andrés. Y es un sitio muy peculiar. ¿Cuántos años llevas viniendo aquí a Fitur para hacer esta labor que tú haces tan gratificante y tan importante también para nosotros, para los canarios? A mí llevo 31 años. Esta es mi 31 edición en Fitur. Soy muy contento. Es como si fuera la primera vez que vengo. Vengo con la misma ilusión. No me canso. Soy inagotable. Soy como el de las pilas de Duracell. Pero me encanta lo que hago. Yo soy muy feliz y si puedo dar un granito de arena para que mi tierra esté ahí donde debe estar, pues que cuenten conmigo siempre. Siempre, siempre estaré. ¿Sabes que este es un punto donde todo el mundo se congrega en alguna hora del día? Porque además es tomar una vitamina para seguir aquí. Para seguir con este calor que hay aquí dentro y te aporta, te aporta minerales, te aporta energía y te aporta frescor, te aporta sabor. Y entonces todo eso te ayuda un montón a seguir llevando esta feria que dentro hace bastante calor, pero fuera hace demasiado frío. El mejor clima del mundo en Islas Canarias. Sí, señor. Brasiliano, gracias por todo. Gracias por tanto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Aquí estaremos. Seguiremos. Don Adolfo González, señor alcalde de la histórica Villa de Los Realejos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La Villa de Viera. La Villa de Viera, entre otras muchas cosas. Efectivamente. En futuro presentan las fiestas de mayo, una de las fiestas más destacadas de Canarias. Efectivamente, además de la mayor arraigo. Fiestas de interés turístico nacional en trámite, la de interés turístico internacional para la festividad de cruces y de fuego. Un mes de fiestas. Un mes de fiestas completo. Y efectivamente este año la presentación de Los Realejos irá vinculada a la defensa también de las tradiciones. Si queremos conocer la identidad, el sello propio de la manera de entender del canario, Los Realejos desde luego es un referente en todo el archipiélago. Bueno, pues turismo. El municipio de Los Realejos también tiene mucho que ofrecer. Ha tenido siempre ese apellido, digamos, de ciudad dormitorio. Pero con el tiempo esto ha ido cambiando. Los Realejos ha evolucionado dentro, como digo, a mí me gusta hablar siempre de la comarca en la que estamos. Sería un error hablar de Los Realejos obviando el municipio más importante, uno de los más importantes de España, que es Puerto de la Cruz. Y obviando La Rotava. Por eso yo soy un fiel defensor de que el Valle de la Rotava debe tener una concepción complementaria de lo que cada uno de los tres municipios que somos un único territorio. Con lo cual Los Realejos ha dado un paso sustancial en el número de establecimientos de turismo rural. Porque hay un perfil de visitante que tenemos a lo largo del año con nuevas aperturas de establecimientos de un turismo que viene a disfrutar de la naturaleza, del territorio, del producto, del vino, de la papa, del gofio. Además elaborado, como digo, con ese sello gastronómico. Los Realejos, único municipio en Canarias que tiene un sello gastronómico propio vinculado a los productores. Hoy se ha tocado en todas y cada una de las conversaciones que he mantenido con distintos representantes de ayuntamientos de Cabildo, gastronomía. Un apartado que se ha convertido en algo, yo creo que fundamental y en muchos casos vital para la economía de muchísimos canarios. ¿Qué vamos a contar de Canarias? ¿Qué vamos a contar de Los Realejos cuando somos el lugar donde se introdujo el cultivo de la papa en Europa? El año pasado celebramos los 400 años de la llegada de la papa a Europa con lo que es ahora la papa antigua de Canarias en Ico del Alto. Tenemos en Los Realejos un vino especial con un sistema de cordón trenzado que hace de los vinos de Los Realejos unos caldos, desde luego, que son distinguidos. Tenemos una repostería única, la pastelería del municipio, además con empresas que han obtenido últimamente premios importantes en la cuestión también de gastronómica. El cochino negro. Podríamos estar hablando de muchos aspectos donde... El cochino negro de Ico del Alto es un referente. Es una maravilla. Bueno, se han hermanado con el municipio de Ingenio, porque a los vecinos de Ingenio se le conocen por cochinero, ¿no? Los cochinero. Y con mucho orgullo, ¿no? Y este viernes estaremos en un hermanamiento de Los Realejos en Ingenio. Saldremos de aquí, directamente de Madrid. Nos iremos a Ingenio, donde vamos a hacer la segunda parte de ese hermanamiento que ya se produjo el pasado verano en Ico del Alto. Por supuesto, estaremos el pueblo de Los Realejos en Gran Canaria formalizando, bueno, pues ese hermanamiento de una costumbre y de un hecho etnográfico único. Sí. En la venta de cochinos, ¿no? Y durante tanto tiempo que tanto nos identifica tan bien. Bueno, que también recordemos que el municipio de Los Realejos tiene playas. Y una playa muy popular, la Playa del Socorro. La Playa del Socorro. Entre otros rinconcitos también. Otras calitas que hay por ahí también. Bueno, importantes, la línea bonita es la playa del Socorro, punto de encuentro familiar, pero además uno de los escenarios más importantes de los campeonatos de surf, de bodyboard a nivel internacional. Pero bueno, la Costa Realejera, desde luego, con esa Rambla de Castro, que es única, ese palmeral único en Canarias, desde luego, y una de las estampas que más se promocionan de la isla de Tenerife, pues es un orgullo para Los Realejos. Ahora, pues, recientemente teníamos una conversación, manteníamos una conversación con el Cabildo de Tenerife semanas atrás, para poner sobre la mesa y recuperar un proyecto muy bonito que se quedaba, bueno, pues quizás en el olvido hace 10 años, que es la restauración de la casona de Castro. Bueno, pues, hemos retomado conversaciones, hay interés, va a haber ficha presupuestaria y espero que sea uno de los proyectos que en los próximos años podamos, entre Ayuntamiento y Cabildo, recuperar, porque desde luego va a ser uno de los clamos turísticos. Estamos en Fitur, más importante de Los Realejos. En la Casa de Vía de Calabiejo hablamos en otro momento. De la Casa de Vía de Calabiejo hablamos en este momento, que bueno, que estamos también en conversaciones, pero bueno, ahí podríamos dedicarle, no solamente a la Casa de Vía de Calabiejo, a muchas cuestiones también de patrimonio de Los Realejos, mucho tiempo, que tengo mucho que contar, la verdad que sí. Muy bien. Adolfo, señor alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como digo, mucha suerte y mucha suerte, como suelo decir. Pues sí, tienen que ir de la mano. Y salud, que sin eso no hay nada. Importantísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Mayor, colorea una cruz, la pólvora que el noble pique ilumió. ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Gracias! ¡Gracias! Y del Gobierno de Canarias. También, por supuesto, ha participado en este programa la señora Ministra de Turismo. Parece que todo indica que este año 2023 se va a batir récord de visitantes al archipiélago canario. Turistas que van a venir en gran número. Se barajan cifras que realmente son extraordinarias y para ser de lo más optimistas. Eso sí, tenemos que conservar, cuidar y tratar como corresponde a aquellas personas que lo visitan. ¿Para qué? Para que continúen viniendo en años posteriores. Tenemos que sembrar, tenemos que, lógicamente, mantener ese turismo, que es lo que en gran medida nos reporta a nosotros una economía realmente destacada. Ponemos al punto final. Será hasta el próximo fin de semana. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en Vivir en Canarias en su televisión, en Radio Televisión Canarias. Salud y suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Audio Guía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Ficar, siempre contigo.